Tenemos que hablar, amigos, de un sitio terrorífico, tremendo, que muchos venezolanos lo conocen. Estamos hablando de la siguiente noticia. ¿Qué hay dentro del helicoide? La temida prisión denunciada con un centro de torturas en Venezuela. ¿Alguien sabe cómo es el helicoide por dentro? ¿Qué hay o qué pasa en su interior? Para muchos se trata de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela. Para otros es un monstruo. Un centro de torturas y violaciones de derechos humanos, tal y como documentó la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo es el lugar por dentro? Un ex detenido logró reconstruirlo en una realidad con testimonios estremecedores, amigos. Pues ahí, en el helicoide, es donde Maduro y sus secuaces directamente torturan y masacran al pueblo venezolano. Eso es comunismo en estado puro. Señor Magán. Bueno, es tremendo. Son 101.940 metros dedicados exactamente a lo que tú bien dices, a la represión de las libertades, a la tortura y a los horrores más inconcebibles. El helicoide es un edificio que se construyó en 1955 por tres renombrados arquitectos venezolanos, Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neumberg y Dirk Borholm, en el año 55, y que era un centro comercial y que a partir de 1984 se convierte en el centro del Servicio Bolivariano de la Inteligencia Nacional. Y a partir de eso se ha convertido en lo más cercano al infierno que hay en Venezuela. Y no son palabras mías, sino son palabras de uno de los presos que pasaron por allí, presos de conciencia, que se llama Dylan Canaché, de 16 años, que le detuvieron en una de las manifestaciones que hicieron contra el régimen venezolano. Esto es el resultado, esto es lo que mejor han aprendido el régimen venezolano, el régimen bolivariano de Cuba. Cuba, sin tener esa imagen de tal, ha hecho a lo largo de todos estos 60, casi 70 años de dictadura, con sus opositores ha hecho exactamente eso. La tortura, la asfixia, la electrocución, la violencia física y psicológica, es el día a día de ese centro en Caracas, Venezuela. Pues tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha. Buenas noches, Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, siempre un placer. Estamos hablando de ese centro de torturas que utiliza los servicios secretos, la Stasi venezolana, para directamente masacrar, torturar, violar y asesinar al pueblo venezolano. Bueno, mire, yo creo que cuando se habla del helicoide tenemos que abandonar los eufemismos. Hay una tendencia muy grande en la prensa, sobre todo en la prensa, que se inclina ideológicamente hacia la izquierda y trata de edulcorar todos estos procesos, de hablar de que el helicoide es un símbolo. El helicoide no es un símbolo, como Auschwitz no era un símbolo, como lo que describió Solienistin en Antipiélago Gulag no era un símbolo. Son factorías del mal, son lugares a donde ahora mismo, mientras usted y yo sostenemos esta conversación, hay seres humanos sometidos a tortura, a donde la violación es un método, a donde la electrocución es un método, a donde existen menores de edad retenidos, a donde cada uno de los actos que se pueden definir como violaciones a los derechos humanos está siendo ejecutado hoy. Entonces, creo que desde un punto de vista, y en esto lo digo como director de una organización de derechos humanos, es hora de dejar el eufemismo de lado y empezar a tratar las cosas por lo que son. Eso es un campo de concentración, eso es un centro de torturas, eso es un lugar que hasta las mismas Naciones Unidas no han encontrado una forma de justificar o de aligerar. Y creo que la comunidad internacional ya tiene suficiente evidencia como para actuar en consecuencia y poner a los responsables frente a las instancias que correspondan. ¿Habría que hacer unos juicios de Nuremberg en Venezuela después de que saliera este asesino de Maduro? Bueno, déjeme que le diga que, y esto es una opinión que me compartió en algún momento el primer presidente de la Lituania Libre, el señor Vitautas Landsbergis. Él me dijo, y cito, un error histórico que se dio fue de que así como hubo un proceso de Nuremberg para juzgar al nazismo, a la caída de la Unión Soviética no hubo un proceso similar para juzgar al comunismo. Y el problema es que esa ausencia de un proceso es lo que hoy día permite en que lugares como el helicoide, que lugares como las prisiones en Cuba, que lugares como los campos de concentración en Corea del Norte sigan existiendo. Porque no ha habido la adecuada responsabilidad y los responsables no han sido todavía sancionados. La respuesta a su pregunta es sí. Deberíamos tener un proceso de esa naturaleza para poder recuperar el Estado de Derecho. Quiero leerle la siguiente noticia que dice que el AROF escenifica en Venezuela la cercanía entre Rusia y el chavismo. Bueno, vemos como Venezuela es una colonia de Cuba y sobre todo un protectorado ruso, ¿no? En definitiva, tanto que el señor Bolívar quería la independencia y al final ha convertido Maduro, su país, en una auténtica colonia del eje del mal. Apreciado Jesús, hay que leer a Lavrov a la letra en el comunicado que la agencia oficial de noticias rusa ha emitido después de su visita a La Habana y en el proceso de visita a Caracas y que cerrará el periplo en Brasil. Él habla de que Rusia y sus aliados están en guerra con Occidente. Esta es la terminología que usan. Y tenemos que entender que esto no es una guerra limitada solamente al espectro del conflicto bélico en Ucrania. No, señor. Es una guerra que, como dijo Putin cuando se reunió con Xi Jinping, es la tentativa de generar un nuevo modelo, un nuevo concepto que desplace los valores de Occidente del centro del debate. Y eso incluye libertades y derechos humanos. ¡Gracias!